Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a realizar decoupage sobre tela y lo vamos a hacer en estas preciosas toallitas que te van a servir como un elemento decorativo en tu baño y no solamente para que decores tu hogar, sino para regalar o para vender y van a ser el complemento ideal para los jaboncillos que hemos realizado en un vídeo anterior. Si no lo viste o te lo perdiste te voy a dejar el enlace en la parte de la descripción y también al final del vídeo. Así que acompáñenme a ver cómo se realiza esta preciosa idea. Para este proyecto lo que vamos a necesitar son estas pequeñas toallas de manos que tienen una franja un poco más lisa en uno de los extremos. Si ustedes se fijan estas toallitas tienen una franja que es de otra tela o de otro material que no es tan rugosa como la toalla misma. En algunos casos es una tela que se utiliza para bordar, en otros le pueden poner, si no consigues estas toallitas le puedes coser una franjita de una tela que sea un poco más lisa, que puede ser un algodón, una popelina, un lino, lo que tú prefieras. Nuestras servilletas para decoupage con el diseño que más te guste, un pincel, un par de tijeras y los pegamentos que son especiales para pegar servilleta en tela. Estos pegamentos se utilizan mucho para el decoupage en tela. Los tenemos en diferentes marcas y tienes que cerciorarte de que sea un pegamento que sirva para decoupage sobre tela. Los consigues en artísticas o en tiendas de manualidades. Lo primero que vamos a hacer es recortar nuestra servilleta. En esta oportunidad yo lo voy a hacer con tijeras pero puedes hacerlo también con pincel. Vamos a ver más o menos que nuestro diseño no salga de la franja que tenemos. Entonces por eso voy a doblar la servilleta de esta manera y voy a recortar este excedente. La idea es que el diseño no sobrepase la franja. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es retirar las dos capas de atrás de la servilleta y nos vamos a quedar únicamente con la que tiene el diseño impreso. Las retiramos con cuidado y listo. Ahora vamos a pegar nuestra servilleta a la tela. Lo vamos a hacer en dos partes. Voy a aplicar el pegamento primero en una mitad y luego lo vamos a hacer en la otra mitad. Lo primero que tenemos que hacer para el decoupage textil es poner una capa del pegamento directamente a la tela. Esto en una primera instancia para cubrir todos los poros y sellar toda la porosidad que tiene la tela. Le vamos a poner abundante pegamento pero que tampoco nos quede en exceso. Y vamos a apoyar la servilleta y la vamos presionando con los dedos suavemente para fijarla y que no se nos mueva. Lo hacemos con cuidado y en esta parte nos tenemos que fijar que el pegamento llegue a todos los lugares donde va a terminar la servilleta y que los bordes queden bien pegados. Entonces ahí está y ahora vamos a hacer la otra mitad. No se tienen que olvidar siempre aplicas una capa del pegamento primero, luego viene la servilleta y luego ya le vamos a poner un par de capas más. Vamos aplicando de esta forma. En esta parte si utilizamos bastante pegamento como ustedes pueden ver porque es para sellar toda la porosidad que tiene la tela en la que estamos aplicando la servilleta. Con ayuda de los dedos vamos presionando muy suave y así vamos a ir pegando toda la figura. Y de esta manera vamos aplicando. Te recomiendo que siempre te busques toallitas que tengan esta franja que es un poco más lisa o sino que tú se la apliques porque no te recomiendo pegar la figura en la misma toalla. Es una superficie demasiado rugosa y no se va a ver bien tu trabajo. Ahora presionamos un poquito y nos podemos ayudar también con un plástico o con un pedacito de papel para presionar suavemente y asegurarnos que todo el dibujo esté bien fijo. Ya que lo tenemos así vamos a comenzar a aplicarle el pegamento sobre la servilleta. Lo hacemos de esta manera. Tomamos bastante producto pero sin que nos queden lugares con exceso de producto. Lo aplicamos bien fijándonos que los bordes estén bien bien pegados. En esta parte te tienes que cerciorarte que toda la servilleta esté con pegamento. Puedes mover un poquito la tela o mover un poquito la cabeza para que puedas ver a trasluz si en algún lugar le falta pegamento porque esta parte sí es importante. Esto es lo que va a impermeabilizar la servilleta y va a hacer que tú después la puedas lavar sin ningún problema. Una vez que esta capa haya secado muy bien, que es más o menos una a dos horas, le vamos a aplicar una segunda capa del pegamento. Este pegamento puede ser, como les mencioné en un inicio, puede ser pegamento para decoupage textil o también pueden conseguir mothpush textil. Una vez que hemos terminado de poner el producto, vamos a dejar que seque muy bien. Lo vamos a dejar secar hasta el día siguiente. Y ahora está listo para que lo podamos utilizar. Yo a continuación les voy a dar una idea de cómo pueden empaquetarlo, ya sea para un regalo o para vender. Simplemente hemos tomado una cajita. En este caso tengo una caja blanca a la que le he puesto un papel seda en la parte de abajo. Tomamos nuestra toalla bien doblada y como complemento a esta le voy a poner dos jabones de tocador también realizados con el decoupage. Para ellos he utilizado un trozo de la misma servilleta que de la toallita. ¿Ven? Este tipo de jaboncillos los hemos realizado en un video anterior. Les voy a dejar el enlace en la parte de la descripción, tanto de estos jabones como de estos otros, que también me sirven para decorar nuestra caja. Listo, miren qué precioso que se ve. Ahora solamente queda taparla y hacerle una moñita con una cinta de organza o alguna cinta que ustedes tengan y se ve precioso el detalle. Y ya tenemos un lindo producto, ya sea para regalar o para vender. En caso de vender, puedes duplicar o triplicar el precio de los productos que has utilizado. Y si lo vas a utilizar para tu baño, miren qué preciosa que se ve la toallita cuando ya está colgada. Díganme si no son preciosas estas toallitas. Y como te dije en un inicio, no solamente te van a servir para decorar tu hogar, para regalar, sino que también te van a servir para vender. Si quieres iniciar un negocio propio, este tipo de ideas son geniales porque tienen muy buena aceptación, son fáciles de hacer y la verdad es que te queda un trabajo precioso. Y si quieres el complemento para este tu juego, para este tu set de baño, no te pierdas el próximo video porque estaremos realizando unas velas aromáticas que podrán hacer juego con el detalle que hemos trabajado ahora. Así que ya lo saben, si no se han suscrito al canal, les invito a hacerlo y activar las notificaciones para que te avisen siempre que subamos estos videos nuevos. Estoy segura que te van a encantar porque los subimos además con muchísimo cariño para ti para que puedas tener todas estas ideas y realizar un propio emprendimiento. Así que ya lo saben, también nos pueden seguir en las redes sociales, les dejo los enlaces en la parte de la descripción. Espero que pongan todas estas ideas en práctica. Y conmigo será hasta el próximo video. Quédense en casa, cuídense mucho. Chau.